Música En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh Dios, tus oídos siempre están atentos a las oraciones de tus siervos. Abre nuestros corazones y nuestras mentes a ti, a fin de que podamos vivir en armonía con tu voluntad y recibir los dones de tu Espíritu. Por tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios Todopoderoso en su misericordia ha dado por nosotros, ha dado a su Hijo para morir por nosotros y por sus méritos nos perdona todos nuestros pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Música El Señor esté con ustedes. Señor Dios, tus no llamas a trabajar en tu viña y nos deja a nadie desocupado. Fíjanos a nuestras tareas en la obra de tu reino y ayúdanos a ordenar nuestras vidas con tu sabiduría. Por tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro del profeta Amós A ustedes me dirijo, explotadores del pobre, que quisieran hacer desaparecer a los humildes. Ahí están sus palabras. ¿Cuándo pasará la fiesta de la luna nueva para que podamos vender nuestro trigo? Que pase el sábado para que abramos nuestras bodegas, pues nos irá tan bien que venderemos hasta el desecho. Vamos a reducir la medida, aumentar los precios y falsear las balanzas. Ustedes juegan con la vida del pobre y del miserable, tan solo por algún dinero o por un par de sandalias. Pero no, pues Yahvé jura por su tierra santa que jamás ha de olvidar lo que ustedes hacen. Palabra de Dios. Damos gracias a Dios. Ale, 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 Ale este modo, ya sea que vaya a verlos o que estando ausente, solo tenga noticias de ustedes. Sabré que siguen firmes en un mismo propósito, luchando unánime por la fe del Evangelio. ¡Aleluya! 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 Feliz tarde para todos ustedes los que hoy visitan la Casa del Señor. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo, nos acompañen no solamente en esta tarde, en este día, en este resto del día, sino durante toda la semana y en todo lo que nosotros vayamos a hacer. Para mí es un privilegio tener la oportunidad de poder predicar en esta iglesia. No solamente el privilegio porque Dios lo otorga, sino el privilegio de tener a todos ustedes como mis amigos que comparten la gracia de Dios, tanto como nosotros. Como ustedes saben, bueno, yo me voy a apoyar en dos posturas diferentes para explicar el Evangelio de hoy. Como ustedes saben, yo soy colombiano, vine de la República de Colombia, llegué aquí en el año 1994, ya hace unos cuantos años, y durante la época de los 80, los 90, en Colombia, hubo una gran convulsión, una gran terrible convulsión, donde la gente no podía estar en paz, no podía estar tranquila, porque sucedían cosas terribles, cosas con las cuales nosotros no compartimos, ¿no?, definitivamente. Había un personaje muy famoso, el cual ustedes conocen, que ha sido reconocido en todo el mundo y por el cual nosotros tenemos una imagen un poco distorsionada acerca de lo que es mi patria, de lo que somos nosotros en el exterior, y de lo que puede pasar definitivamente cuando nosotros viajamos afuera. Y ese personaje se llamaba Pablo Escobar Gaviria. En los años 80, los 90, él llegó a tener mucha posición, mucho dinero, mucho poder, fue el hombre más rico del mundo, del mundo, y el mundo es grande. Y una persona para ser rica en el mundo, tiene que tener mucho dinero, mucha posición, mucho poder. Así que entonces, lo que comenzó a suceder dentro de Colombia fue un gran problema. No podías estar en un mall, que se llama aquí mall, un centro comercial, porque cualquier cosa podía suceder, explotar una bomba y matarte. Cuando se escuchaba una moto venir atrás tuyo, tú te ponías muy nervioso, porque esas motos las utilizaban los sicarios para matar a las personas. Se comenzó a pagar 10 mil dólares por la muerte de cada policía. El narcotráfico lo pagaba. Se comenzó a hacer cosas terribles, con las cuales, lógicamente, tuvimos que pelear y batallar durante ese tiempo. Las casas se cerraban temprano con llaves y se le ponía seguro adentro. Ninguna persona quería salir afuera porque era terrible en la noche. Había un peligro grande. Y Pablo Escobar comenzó a hacer cosas muy parecidas a las cuales el mayordomo del Evangelio de hoy estaba haciendo. ¿Qué empezó a hacer? Comenzó a traer a todas las personas pobres, los que vivían en las barriadas, a los hombres que vivían allá en casitas con chapas, con periódicos, con papeles, y vivían paupérrimamente. Y comenzó a traerlos y a darles un apartamento amoblado, terminado y listo. Se traía a la persona y decía, esta es tu llave y esta es tu casa. Y esta es tu escritura. Esto es tuyo y te pertenece. Igualmente a lo que el Evangelio de hoy nos está diciendo, ¿verdad? Simplemente que la diferencia es mucha. Pablo Escobar debía mucho al mayordomo mayor. ¿Cuál es el mayordomo mayor al cual me estoy refiriendo yo en esta mañana? Dios. Y él debía mucho. Quizá en es cuando Pablo tuvo la oportunidad, como todos vamos a tener la oportunidad de ir a donde el Señor y presentarnos, quizá le dijo lo mismo que le está diciendo al mayordomo hoy, ¿verdad? ¿Cuánto tú debes? Coloca en tu libro de deudas 50% de lo que tú debes. Yo no creo que le haya perdonado todo. Y si le perdonó todo, yo estoy en contra de ese mayordomo. Pero no es lo que nosotros vemos, sino como Dios actúa con las personas. En esta mañana, en esta tarde, en este día, hemos venido a la iglesia, hemos venido al templo, quizá con mucha o poca deuda. ¿Qué le estamos debiendo nosotros al mayordomo mayor? ¿Cuál es nuestra deuda que nosotros tenemos con él? Poca, mucha. Cada uno de nosotros sabe cuál es la posición en la cual estamos nosotros con respecto al mayordomo mayor. ¿Y si el mayordomo nos llamara esta tarde o esta noche o mañana y nos vamos con deudas? ¿Qué será de nosotros? ¿Nos irá a perdonar? ¿No nos irá a perdonar? ¿Qué nos irá a decir? No lo sabemos. Porque cuando nos hablan ese gran libro, el libro de la vida, allá delante de Dios, no sé qué va a estar escrito ahí. Sí, en nuestros corazones sabemos lo que hay. Y cosas se nos han olvidado en la vida, ¿verdad? Entre más vivimos, más experiencia, más deuda. Definitivamente que sí. Y esa es la primera parte para apoyar el Evangelio de hoy. Pero la gracia de Dios es grande. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Esa es la verdadera gracia de Dios. Y a esa gracia nos tenemos que apegar. Y la otra parte para explicar el Evangelio de hoy es, en New Jersey vino una familia, el hombre era chileno, yo nunca supe el nombre de él, le llamaban Pirri. Pirri le llamaba a todo el mundo. ¿Qué sé? La señora de él era colombiana. Paisana mía. Y nosotros llegamos a tener mucha confianza. Ellos pertenecían a una iglesia pentecostal. Y un día Pirri llegó, después de haber meditado mucho tiempo, a la casa y se sentó con sus hijos y con su esposa, con la familia toda en el comedor, y le dijo a la familia, he tenido una revelación. La revelación me dice que todo lo que tenemos, lo tenemos que entregar a la iglesia. Síganme porque es interesante esta historia. Todo lo que tenemos. Ellos vinieron aquí, como nosotros, a trabajar, a conseguir. Y levantaron una pequeña compañía de limpieza. Y la compañía de limpieza estaba caminando muy bien. Había clientela, tenían algunas personas que trabajaban para ellos. La compañía iba magníficamente. Pero ahora Pirri tenía una revelación que no lo dejaba dormir tranquilo. No podía estar tranquilo Pirri. Lo trabajaba esa visión que él tuvo, que tenía que entregar todo, vender todo y entregárselo todo a la iglesia. En otras palabras, iban a quedar como cuando llegaron. Sin nada, absolutamente nada. Entonces él comenzó a tener problemas con la familia, especialmente con la esposa. Tú estás loco. ¿Cómo vas a vender todo lo que hemos trabajado durante estos años? ¿Cómo lo vas a negociar de esa manera? ¿Con qué nos vamos a quedar? Vamos a quedar. Pero él seguía atormentado por esa visión y por eso que él había tenido, por ese sueño, por esa revelación. Así que un día decidió vender todo y lo entregó a la iglesia. Y al otro día, después de haber entregado todo a la iglesia, tuvo que ir a buscar trabajo. A una compañía de limpieza con los amigos que él conocía. Y Pirri se vio, se vio a punto de perder los hijos, la mujer y todo lo que tenía, ¿no? Bueno, ya he hecho, había entregado las posesiones que tenía la iglesia. Pero, ¿qué pasa? A los seis meses de él haber vendido su compañía y haberla entregado a la iglesia, a los seis meses, Pirri tenía tres veces más de lo que tenía cuando se deshizo de las cosas para entregarlas a la iglesia. Los antiguos acreedores comenzaron a buscarlo porque él hacía un buen trabajo y se unieron de nuevo a él. Y esos donde él fue a trabajar también se unieron a él. Así que llegó a tener una compañía tres veces más grande en seis meses de lo que él tenía cuando vendió sus cosas y las entregó a la iglesia. Ahora bien, eso suena muy bonito, ¿verdad? Y interesante también y un poco como fantasmagórico y un poco como que... Y les digo la verdad, yo no lo hubiera hecho. Yo realmente, ahora no lo sé si lo hubiera hecho o no. Realmente, porque no he estado en ese... No he estado en esa posición, no he estado en ese conflicto. Yo quizá si tengo una revelación y Dios me atormenta día y noche y no puedo dormir, no puedo descansar pensando en esa situación y entonces tengo que hacer... Pues quizá lo haga, ¿no? Porque Dios trabaja de diferente manera ante todos nosotros. Trabaja de diferente manera. No hace lo mismo conmigo que con el padre Fabiano, que con cualquiera de nuevo, con Guillermo, qué sé yo, ¿no? No hace lo mismo. Con cada uno de nosotros trabaja de diferente manera y nos pone en diferentes posiciones. Pero esa posición es bien, es bien, 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 bien delicada. Importa mantenernos en la gracia de Dios y la gracia de Dios dice que si nosotros lo mantenemos en su camino, aunque hayamos muerto, vamos a vivir para siempre. La vida aquí son 80 años, 90 años, quizás 100, y es mucho, y nos ponemos, uy, 100 años. Pero eso es un soplo con respecto a lo que Dios nos tiene preparado en el reino de los cielos. ¿Creemos en eso? Entonces, si creemos en eso, estamos seguros de que Dios está con nosotros y Él nos va a dar el privilegio de la vida eterna. ¿También creemos en la vida eterna? Definitivamente, por eso hoy estamos aquí dando testimonio de nuestra fe. Que el Señor Dios Todopoderoso nos bendiga, nos guarde y nos dé el privilegio de podernos seguir manteniendo juntos, no aquí, y poder conseguir un pasaporte visado para la vida eterna. La residencia aquí es momentánea, pero consigamos una residencia que sea para la vida eterna. Esa es la que vale. Amén. Míralo a tu lado por la calle Caminando entre la multitud Muchos ciegos tan sin querer no ver llenos de ceguera espiritual Tan cerca de mí Tan cerca de mí Que hasta no puedo tocar Jesús está aquí Oración de los fieles Oremos por todo el pueblo de Dios en Cristo Jesús Y por todo el mundo conforme a sus necesidades Respondemos a cada petición, escucha nuestra oración Señor, que cada día de nuestras vidas Descubramos que seguirte y ser tus discípulos Es un camino de amor que nos lleva cada día a descubrirte como el Dios de la vida Y a tener que saber administrarla para gloria tuya Y al servicio de los demás Roguemos al Señor, escucha nuestra oración Señor, ponemos en tus manos todas nuestras vidas Tú nos conoces mejor que nadie Y sabes qué cosas en verdad necesitamos Danos el don de la sabiduría Para poder ser sabios y astutos Administradores de ella Y vivir cada día bajo el gozo de tu santa presencia Que te sirvamos por sobre todas las cosas a ti Nuestro único Dios y Señor El Dios de la vida Roguemos al Señor Escucha nuestra oración Señor, bendice a esta tu iglesia que tú creaste Bendice a nuestras congregaciones de Sion y San Peter En este proceso de unificación en el que estamos trabajando No solo somos dos congregaciones que queremos unirnos Sino que dos culturas diferentes en todas sus expresiones, idiomas, etc. Que deseamos fusionarnos Bendice nuestros sueños y proyectos para servir a tu pueblo Bendice a todos nuestros pastores y líderes que nos guían Danos Señor un corazón generoso y lleno de tu amor Para no mirar ni trabajar por nuestros propios intereses Sino los de tu pueblo Y así ser fieles al mandato tuyo El de ser constructores de tu reino Roguemos al Señor Escucha nuestra oración Dios Padre, Dios Madre Sabemos que estamos en tus manos Si nos escuchas a través de tu Hijo Jesucristo Nuestro Señor Amén La paz del Señor esté con todos ustedes Amén 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 Música 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 Bendito seas Señor Dios del Universo Por este pan y este vino Fruto de la tierra del trabajo del hombre Y la mujer que ahora te presentamos Ellos serán para nosotros pan Y bebida de salvación Bendito sea por siempre Señor Alabamos tu nombre Y nos unimos a su himno eterno Santo, santo, santo Santo es el Señor Dios del Universo Santo, santo, santo Dios del Universo 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 La noche en que fue entregado Nuestro Señor tomó pan Y dio gracias Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Esto es mi cuerpo Entregado por ustedes Hagan esto En memoria mía Como Cristo nos da Nadie pudo amar jamás Él nos une como hermanos En su reino de bondad Ahora siempre junto a Él Viviremos sin temor Nada puede separarnos de su amor Es mi cuerpo Es mi cuerpo Vengan a comer Es mi sangre Vengan a beber Porque yo soy la vida Yo soy el amor A tu amor eterno A tu amor eterno A tu Señor Amén 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 ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón Tanta sangre que se llevó el río Yo vengo a ofrecer mi corazón No será tan fácil, ya sé qué pasa No será tan simple como pensaba Como abrir el pecho y sacar el alma Una cuchillada del amor Luna de los pobres siempre abierta Yo vengo a ofrecer mi corazón Como un documento inalterable Yo vengo a ofrecer mi corazón Y uniré las puntas de un mismo lazo Y me iré tranquilo, me iré despacio Y te daré todo Y me darás algo Algo que me alivie un poco más Cuando no haya nadie cerca o lejos Yo vengo a ofrecer mi corazón Cuando los satélites no alcancen Yo vengo a ofrecer mi corazón Y hablo de países y de esperanza Hablo por la vida, hablo por la nada Hablo de cambiar esta, nuestra casa De cambiarla, de cambiarla por cambiarlo más ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón Oremos Te damos gracias a Dios Todopoderoso Porque tú nos has renovado con el poder sanador De este don de vida Y te suplicamos Que en tu misericordia Nos fortalezca Por este don de fe hacia ti Y en ferviente amor mutuo Por Jesucristo nuestro Señor No sabrás Nunca saberás lo que es morir mil veces de ansiedad, no podrás nunca entender lo que es amar y enloquecer, tus labios que queman, tus besos que embriagan y que torturan mi razón, sé que me hace arder y que me enciende el pecho de pasión estás clavada al pi, te siento en el latín, abrazador de mis sienes te adoro cuando estás y te amo mucho más cuando estás lejos de mí así te quiero dulce vida de mi vida, así te siento mía, solo mía, siempre mía tengo miedo de perderte, de pensar que no he de verte porque esa duda brutal, porque me hable de sangrar si en cada beso te siento de bañar, sin embargo me atormento porque en la sangre te llevo y a cada instante, febril y amante quiero tus labios besar que tendrás en tu mirada que cuando a mí tus ojos levantas, siento arder en mi interior una bolastra de amar y amor tus brazos desatan, caricias que me atan, a tus encantos de verte sé, 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 que nunca más podía arrancarme del pecho este querer te quiero siempre así estás clavada en mí todo un puñal en la tarde mi ardiente y pasional temblando de ansiedad quiero en tu brazo morir venimos de Dios y hacia Dios vamos que el sabernos en el corazón de Dios nos dé paz nos bendiga a nosotros, a nuestros seres queridos cercanos, lejanos que esta bendición de Dios nos lleve por caminos de justicia, de misericordia que Dios nos guarde un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén en el mundo tanto cuantos te necesitan y quién sabe cuántos en esta ciudad danos la palabra, el gesto, el cariño que te muestre siempre así como son compartimos la compañía que es un grado que es un grado que ha pulgado no tose en la cruz celebramos que hay muerte que pueda tener toda la vida que recibimos de Dios oremos oh Dios tu voluntad es que el cielo y la tierra estén unidos en la paz que el propósito de tu gran amor brille por encima de la eternidad de nuestra ira y nuestra pena y de paz a tu iglesia paz entre las naciones paz en nuestros hogares paz en nuestra ciudad y paz en nuestros corazones por tu Hijo Jesucristo nuestro Señor que vive y reina contigo y el Espíritu Santo un Dios ahora y siempre hermanos la misa ha terminado vayamos en paz y sirvamos siempre al Señor y el Espíritu Santo y el Espíritu Santo ¡Gracias!